¿Qué es la aceleradora más activa en Colombia? Siga creciendo y rankeándose como uno de los países más activos en emprendimiento de alto impacto en el mundo. Tapsi, Lentes Plus, Undertrail y 60 equipos en total hemos llevado de la mano de apps.com en un proceso de aceleración de 20 semanas durante los últimos 3 años con unos excelentes resultados para unas estadísticas de más del 75% de supervivencia de estos emprendimientos que hemos venido acompañando. Celebramos esta alianza y celebramos los éxitos empresariales que hemos podido forjar a través de estos años de trabajo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.